Te presentamos la TASCAM DR40. Esta grabadora permite capturar el audio para cualquier tipo de proyecto, hasta en las condiciones más adversas, gracias a su tamaño. Cuenta con dos entradas XLR y de línea para conectar micrófonos de cualquier clase. Puedes elegir entre línea, micrófono, phantom power, o también elegir si quieres que no se detenga una grabación por nada del mundo. Aunque no se lea claro, en los botones Input Level podrás controlar la entrada de señal de audio. Además puedes configurar la calidad de audio que más se ajuste a tus necesidades y seleccionar cómo quieres guardar la pista. Pequeña en tamaño, grande en versatilidad, la TASCAM DR40 te ofrece una gama de posibilidades.